Buenas tardes, mi nombre es Michel Soto, soy gerente de ventas en Krauss-Maffei. El día de hoy nos estamos presentando aquí en Bogotá con una máquina de 180 toneladas, totalmente eléctrica, integrado con un molde suizo de marca Hofstetter, asimismo con una automatización construida por Krauss-Maffei, un robot LRX100, y también integrado por sus periféricos, como son un secador y un cargador. El día de hoy vamos a presentar un tarro, este tarro que es precisamente para las bebidas, y junto con nuestra tecnología, lo que queremos lanzar hacia el mercado es el beneficio del utilizar maquinaria eléctrica, esto para ser más sustentable con nuestro medio ambiente. Al nosotros presentar tecnología tal como nos lo requiere el mercado, que sean sustentables al medio ambiente, nosotros estamos con esa misión de cada día ir avanzando con nuevos desarrollos eléctricamente hablando. Luego, entonces, con esto evitamos el utilizar cantidades de aceite hidráulico. Nuestros equipos se construyen desde 35 toneladas hasta 550 toneladas. Este tipo de tecnologías está desarrollado precisamente para lo que son productos médicos y productos de empaque. Bajo ruido, bajo consumo de energía, asimismo, mantienen una limpieza, una hermeticidad hacia los productos. No son agresivos a los productos y pueden ir directamente también hacia el empaque de productos alimenticios. No son agresivos a los productos.